Música Soy Alfredo Enrique Cronahueta de Zarza, director ejecutivo de la Escuela Judicial del Paraguay. Aprovecho esta oportunidad para expresar el reconocimiento y las felicitaciones a la Academia de la Magistratura de la República del Perú, AMAP, en la persona de su directora general, la doctora Cecilia Cedrón Delgado, por el cumplimiento de los 22 años de la creación de la AMAP y el funcionamiento de tan prestigiosa institución, que forma parte de la Red Iberoamericana de Justicia. Congratulamos a su institución para seguir contribuyendo en el fortalecimiento de los procesos educativos de todos los magistrados de la República del Perú y que sirva de ejemplo también como modelo de formación para los jueces y juezas de toda América Latina e Iberoamérica. Estamos congratulados de pertenecer a la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y en especial a esta institución miembro para que siga fortaleciendo su labor y contribuya eficazmente a la democratización de la justicia. Felicidades a la AMAP. Música Música